Un momento, yo sé de fotografía y llevo aquí más tiempo. Si hay una vacante, señor Jameson, creo que me corresponde. Es cierto, Jonah. Peter lleva aquí años. Su trabajo es bueno. Tú quieres trabajo y tú quieres trabajo. ¿Quieren saber qué quiero yo? El que me traiga eso tiene trabajo. ¿Qué esperan? ¿El año nuevo chino?